Hola amigos del cuadro, yo soy Nina de Padre Tribu y yo soy Tabata y los invitamos por favor a que vean esta entrevista para el cuadro y que no se pierdan el estreno y el video de los en Youtube y en todas nuestras redes. Madre Tribu como que nace de una intención que tienen ustedes como de empoderar a las personas, ¿no? O sea, a las mujeres. Claro, exactamente. Madre Tribu nace de este sentimiento de querer platicar nuestras experiencias como mujeres, de que sea una plática entre amigas, como cuando te vas a tomar el café con tu familia, con tus primas, con tu mejor amiga, con las mamás de la escuela y hablan pero sí del sexo con el esposo, pero de cómo te sientes porque ya no has recuperado el peso después de tres embarazos, pero de que si el homeschool o no el homeschool, entonces son temas reales que todas las mujeres o todos los papás o cualquier tipo de familia puede estar viviendo, pero que a veces creemos que tenemos problemas solo nosotros y cuando te das cuenta o conectas con alguien enfrente de ti o te atreves a hablarlo en la mesa y decir, ay, o sea, ¿cómo? Tú también, tú también te sientes mal por los cinco kilos que no has bajado. Ay, no, pues yo pensé que era solo yo, ¿no? Entonces como que te empiezas a llenar, te empiezas a nutrir y entonces de ahí, de estas ganas de nosotras dos platicar nuestras experiencias y ver con quién conectábamos, se crea Madre Tribu y ahora conectamos con muchísima gente y pues ya estamos festejando dos años. Oh, wow, dos años y tengo entendido que cinco temporadas, ¿no? Exactamente. Ok, ok. Platícanos un poco de cómo han sido estas temporadas, o sea, un resumen pues. El resumen ejecutivo de las cinco temporadas. La verdad es que muy al principio, pues fue como nosotras con nuestro celular, con una camarita, empezar a contar estas historias, invitar amigos y entonces poner un tema en la mesa y a partir de ahí platicarlo y desarrollarlo. Y conforme fue creciendo Madre Tribu, conforme fueron pasando las temporadas, al año viene COVID, entonces nos tenemos que encerrar, nos tenemos que aislar todos y entonces empezamos a descubrir, bueno, no descubrir, empezamos a trabajar con estas herramientas digitales como el Zoom, como otras cosas, para poder continuar lo que ya habíamos empezado, ¿no? Entonces, todos los invitados, la verdad, que han pasado por Madre Tribu, han sumado muchísimo y para esta quinta temporada que estrenamos en marzo, decidimos aventarnos al podcast. Ya nos lo habían pedido y todavía no nos sentíamos como ahí, ¿no? Y de repente salió la oportunidad y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a aventarnos. Y esta quinta temporada de podcast, la verdad es que ha gustado mucho. En Apple estamos rankeadas en el número 21 como podcast de maternidad y de lifestyle. Entonces, estamos muy, muy contentas. Y ahora nos lanzamos también a esta nueva aventura de, para celebrar el segundo aniversario, lanzar un sencillo, lanzar una canción, porque la gente nos lo había pedido. Y entonces, creamos Love. Escribimos y creamos Love. ¿Qué se inspiraron para esta canción Love? A ver, ¿quién de las dos? Básicamente, platicando con Joel, el productor de la canción, al principio como que teníamos como muy claro que fuera acerca de mamás, que salieran a divertirse y así, y poco a poco se fue tornando a este proceso de justo amor propio que las dos hemos vivido, sobre todo este último año, porque Madre Tribu nos ha dado muchísimo más de lo que nosotros le damos a la gente. Entonces, nos ha transformado a nosotras y queríamos ayudarle a todos ustedes a que sintieran nuestra transformación e invitarlos a transformarse junto con nosotros, a que el amor propio es algo que nos nutre, nos llena y sin él no le puedes sumar a los demás. Cuando te preocupas demasiado por lo que los demás piensan de ti, por lo que los demás hacen, por lo que los demás quieren de ti, entonces, nunca vas a llenar las expectativas de los demás. Entonces, cuando tú cumples tus expectativas, te llenas a ti misma, a tu corazón, se refleja tanto que los demás lo notan y ya no quieren más de ti porque ya saben que estás bien. Eso es love. Me gusta un poco de sus facetas como madres, tengo entendido que las dos son mamás y cómo hacen para combinar el rol de madre con cantantes, también entrevistan, o sea, hacen de todo un poco. Entonces, me gustaría saber y me gustaría que nos contaran cómo es eso, de ser madre, de hacer todo lo que les gusta, que no les impida, el ser madre, hacer, o sea, cumplir, hacer todo lo que ustedes quieran, pues, porque hay madres que no, no sé si ustedes conocen, que como que se limitan, o creen que eso los limita. Entonces, quiero que me platiques. Este justo es el tema. Hablando de la maternidad, nosotros siempre decimos que la maternidad es un rol más en nuestra vida, ¿no? La maternidad es el rol más importante, definitivamente, porque estamos criando a cinco personitas. Santo tiene tres, yo tengo dos, ¿no? Entonces, estamos creciendo una familia, pero también no nos define. Ser mamás no nos define como mujeres, no te define como persona y muchas veces está como muy estigmatizado. Eres mamá, entonces, ya como eres mamá, no eres divertida, eres aburrida, no puedes salir, no puedes tomarte una copa con tus amigas y no es cierto. Las mujeres necesitamos eso, los hombres también. Todos necesitamos tener ese espacio personal. Entonces, ¿cómo le hacemos? La verdad es que, como Dios nos dé a entender, yo creo, porque hay que malabarear un poco entre los tiempos de la familia, porque es importante para nosotros, lo más importante es nuestra familia. Entonces, no descuidar a los hijos, tampoco descuidar a la pareja, pero primero no descuidarte a ti mismo. Si tú te descuidas a ti mismo, todo lo demás, o sea, al final del día vale, ¿no? Porque es lo que está hablando Anto del self-love. Es tú, tú como mamá, tú como mujer, tienes que estar bien para poderle entregar lo mejor a tus hijos. Entonces, hay veces, por ejemplo, no sé, en la pandemia nos hemos topado con, las mamás nos angustiamos por la escuela o nos angustiamos por cualquier cosa, y los niños lo sienten, los niños lo reflejan también, ¿no? Entonces, tú tienes que aprender a ser conciencia como papá. Entonces, ha sido una experiencia padre, porque también hemos visto crecer a nuestros hijos en esto, porque nuestros hijos también han hecho tribu ellos, y entonces entre ellos se hablan, oye, vamos a jugar Roblox, oye, invítame a tu casa, oye, pásame a Santi, o sea, entre ellos ya han formado, le decimos la chiquitribu, porque aparte, imagínate, son cinco niños, cinco niños, la energía de cinco niños es tremenda, tremenda, entonces cuando salimos Anto y yo, de verdad, un día deberíamos de hacer el experimento, poner una camarita en nuestro coche. Vamos a hacer un Madre Tribu Live. Exacto. Es de Big Brother, Madre Tribu. Big Brother. Para que se vea, pero también nos divertimos, también nos divertimos con ellos, también los entendemos, los amamos y nos desesperamos. Es parte de la maternidad y es parte de la familia, ¿no? Así como también hablamos mucho de, si estás en pareja, procura a tu pareja, procura a tu pareja y pasa tiempo con ella, ¿no? Las familias estamos, en esta época, hay familias de todo tipo de sabor y de color, ¿no? Entonces lo importante es el amor, lo importante es el love que exista. Entonces eso es lo que va con Madre Tribu. Ok, me encanta la verdad. Tengo entendido que están por sacar un video, ¿no? Que hicieron colaboración con un chico. Claro, claro. ¿Me recuerdas el nombre? Pues justo, Joel Alonso, que es el productor de la canción, ya pueden ver en YouTube el estreno de Love, salió el 11 de mayo en nuestro canal de YouTube, arroba madretribu.mx, ahí denle share, pónganle a la campanita, coméntenos, de verdad que van a amar el video. Está dirigido por Ángel Flores, fotografiado por Tato Flores, esposo de Tabata. Y fue un video extraordinario en el que, como dice mi marido, cumplimos el reto de vernos como las mamás más hot del momento. Y pasárnoslas bien, disfrutarnos y que nos sigan viendo como siempre hemos sido, porque creo que si algo tenemos las dos, es que nos gusta vivir la vida sin caretas, ¿no? Que nos vean tal cual somos el día que nos sentimos mal, decir me siento mal el día que me siento bien, decir hoy me siento espectacular y quiero bailar con ustedes. Y así es como pretendemos que siga siendo. No tenemos todavía un plan de saber si va a haber otra canción más. Si la hay, qué padre, si no la hay, pues habrá otras cosas. Porque de qué planes tenemos, tenemos muchos. Y bueno, nosotros estamos súper emocionados de saber con quién más traen. Y nada, chicas, la verdad me encanta que lleven esta palabra amor que es tan importante, que muchas veces la gente la olvida, pero wow, el amor lo es todo. Y nada, quiero que nos digan dónde nos podemos conseguir, a todos. Claro que sí, nos pueden encontrar nuestras redes sociales en Instagram, en Instagram, Twitter y TikTok. Estamos como arroba madretribu.mx, igual en YouTube. Por favor, síganos. Y acuérdense que todos los martes nos pueden escuchar en Spotify y en Apple. Ahí está el podcast. Y en Facebook, todos los martes en la noche, lo replica Chavo Rucos. Ahí ya es el video blog. Y Madre Tribu también. Bueno, chicos, del cuadro nos despedimos aquí con estas hermosas mujeres que prometen traernos mucha música, muchas cosas bonitas, promoviendo el amor, que bueno, lo más importante. Aquí con Nina y Tato. Así. Muchas gracias del cuadro por esta entrevista también. Vale, chao. Dicen que el amor es una ilusión, pero si miras al espejo tu corazón, todo lo que sientes, lo flow, todo lo que sientes. ¡Ahí está! ¡Ya te salió! ¡Mi coquín, mi coquín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es tú, mire! ¡Es que te guste, 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 te guste. ¡Te guste, te guste!